Mal y de malas Nadie entiende lo que hace, nadie le echa ganas El tiempo que tiene lo pierde, si el futuro se queda ¿Hasta cuándo es el punto en el que se derrite una piedra? Ya sé, los quiero y me quieren, pero estos cunderos los quieren Nos quieren dirigir a este lugar, nos quieren dirigir hacia lugares que no existen Nos quieren dirigir a este lugar, nos quieren dirigir hacia lugares que no existen Nunca estuve perdido, no hace falta que nadie me enseñe el camino Tampoco pedí auxilio, pero auxilio, me niego al autoexilio Prefiero quedarme inventando mi propio camino Y al diario, voy con toda mi fuerza hacia el lado contrario Nos quieren dirigir a este lugar, nos quieren dirigir hacia lugares que no existen Nos quieren dirigir a este lugar, nos quieren dirigir hacia lugares que no existen Y a las cosas que no existen Nos quieren dirigir a este lugar, nos quieren dirigir hacia lugares que no existen. Nos quieren dirigir a este lugar, nos quieren dirigir hacia lugares que no existen. Resistan. 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 Resistan.